Si te suscribes y dejas tu like en menos de 15 segundos tendrás la mejor suerte posible en Minecraft Así que vamos a probar nuestra suerte en esta pirámide Directamente quitamos esto y veamos Ok, muy bien, aspecto de fuego, reparación y fortuna Además de Notch, diamantes y esmeraldas Así que ve, suscríbete y deja tu like Hey, mi buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Eternal Network En esta ocasión vamos a jugar un poquito de survival Así que antes de comenzar estamos con Fiorcita, con Frank y con Zafon ¿Quieren decir algo chicas? ¡Wiii! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡La la 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 la! ¡Vamos a morir! Haré un pequeño cortecito y comenzamos ¡Vamos Leo! ¡El primero que muere es un huevo podrido! ¡Ojo! Ya perdí el cuerpo De gratis ¡Ojo! ¡Ay! ¡Un Enderman! ¿Qué es? ¿Es esqueleto? Eso está petado de bichos ¡Esto está petado de bichos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a pillar! ¡Voy a pillar! ¡Voy a pillar! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! Chicos, te estoy pillando madera ¡Fiorcita! ¡Ah! ¡Han sido la primera en morir! Yo también, yo también ¡Oh! ¡Genial! ¡Le toca el reto! ¿El reto de Fiorcita? ¿Cuál es? No sé El reto los chicos lo van a poner en los comentarios de mi video No les vale con que me hayan quitado dinero, güey El reto de Fiorcita tiene que ser hacer la presentación otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya había sufrido! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Con shaders, como un campeón ¡Ufa! Porque estoy viendo que no veo un carao ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Tranquilo, Zafon ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo, Zafon! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Mira nada más! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¡El Enderman de a huevo quiere que lo mire, man! ¡Ja, ja, ja! ¡Está que nos sigue! ¡Está que te sigue también, man! ¡Adiós, Zafon! ¡Buenísima, Zafon! ¡Segundo en cumplir retos! ¡Segundo en cumplir retos! ¡Segundo en cumplir retos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Adiós, Neo! ¡No, ya tenía mi espada! ¿De qué lo desaban? ¿Qué hizo? ¡Pum! A ver, entonces, los que no han muerto todavía son Zafon y yo nada más, ¿no? ¡No, Zafon ya murió! ¡No, yo acabo de morir! ¡Zafon ya murió! ¡Murió en frente de mí! ¡No, ya tenía mi espada! Tenía madera yo, ¿eh? Por dos. ¡Tenías! Te lo digo... No, te lo digo por... Por si quieres... Eso, hacerme una espada o algo, tío. ¡Estaría guapo! Yo me voy con el H como campeón. ¡Jeje! ¡Ou! ¡Aaaaaaa! A ver ¿dónde están? ¡Jeje! ¡Aaah! Yo no veo a nadie. ¡Hola! De nada... Sí, sí, a mí me ha reventado. Oiga, un poco casi. ¿Qué me he bajo dos, tres cuerdas o menos? ¿Tienes la madera, Frank? Ah, sí. ¿Ves? Y te dejo un mensaje de rafón. Yo sigo talando. Tú haces cosas así. Vale. ¿En qué parte están? yo ya me perdí te guía sabes que por coordenadas estamos a la izquierda del spawn a la izquierda de desbloqueó un rango de ellos a ver de cortador de madera yo quiero ese dinero por barco si deberíamos de pasar al otro lado vamos juntos hacia la victoria y llegamos que viaje oveja 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 así como de finita o vaca 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 para un hombre que no nos va a hacer daño no se peguen entre ustedes por favor deberíamos de grabar a ver una vaca perdón un lobo alguien tiene huesos los perros no hay Ay, ayúdenme, ayúdenme Ah, la araña, la araña Veo luz, chicos, veo luz ¿Ya vieron ese esqueleto? Ok, aquí me hago una casita ¿Ves ahí a luz? Sí, hay una aldea o algo, eh Ayúdenme, ayúdenme No, mierda Ah, lo que pasa es que no tengo que irme ¿Y no hay tp? No Ay, el esqueleto, el creeper, todo ¿Cómo sabes, güey? ¿Cómo sabes que no hay? ¿Por qué ya lo intenté ocupar? Frank, regresa Frank, regresa Frank, regresa con el bote Creo que vamos a tener que regresar Miren, a ver, vamos a tratar de rescatar al fiosito Vean, hay un cerdito que tiene No, no, no Ven, 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 ven Ven, 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 ven Había un boss que se llamaba cerdito Estaba ahí enfrente A ver Por este lado A ver, entonces Hacemos un homenagrafteo Hacemos un hacha Y corremos Oigan, ¿ya vieron que aparece un cerdito? Algo que dice cerdito Que voló a morir Sí, cerdito, cerdito, sí Ayúdenme, ayúdenme a matarlo, Frank Ayúdenme a matarlo, Frank Ayúdenme a matarlo Dale, fiosito, dale Fran, ayúdenme a matarlo Frank, ayúdenme Ayúdanos, vamos Entre todos Eso es un boss Eso es un boss, el cerdito Pues, no sé Yo no lo veo Acércate viejo, acércate Está aquí adelante Está aquí adelante Está aquí adelante Vean ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí es un zoglin Aquí ¿Dónde, dónde estoy yo? Miren, aquí, aquí, acá Ay, pero te pega, pero te pega No sé, a ver, hola A ver No ¿Qué fue eso? ¡Ya basta, Freezer! ¿What? Te descarnó No sé Lol Oye, y si buscamos Y si vamos a buscar nuestras cosas Va a ser difícil encontrar Podemos, a ver Déjame, me hago Cúbreme, Zafón Cúbreme, mí, cúbreme, mí Agarra tus cosas, Neo Tengo, tengo, tengo mesa Tengo mesa Ah, vale, vale Entonces, nomás nos hacemos dos barcos Tengo madera, tengo madera Ok, si quieres yo lo sé Haz los barcos Te cubrimos Haz los barcos Deña, no deña Me maten, me maten Me maten, me maten Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, Neo, vamos, Neo Te cubrimos, te cubrimos Listo, listo, listo A los botes, a los botes Craftea como si tuviera Dependiera de ello Porque depende Vámonos Falta otro, Neo Falta otro, Neo Falta otro, Neo Falta otro, Neo Vámonos ¿Quién falta? ¿Quién falta? Pero Neo, espérate Subete, subete ¿Cuántas veces? Listo, vámonos Ahora sí No, vamos Vamos Neo, va a su No, no, al otro lado Le están pegando al cerdito No, no, den la vuelta Zafon, sígueme, sígueme Corre por tu vida Corre por tu vida Vean, uy Voy, voy, voy El cerdito tiene que pasar Me bugué Me bugué A ver si mi sentido de la orientación me ayuda Encontré aquí una esfera Ay, no, ay no Ay, ¿cómo se dañan ese esqueleto? Vaya, vaya, se encuentra comida Ah, me mata, me mata ¿Me puede dar un poquito de comida? Me morí, me morí Me morí ¿Comida, comida, comida? Me morí A ver Caray, ¿quién se acuerda por dónde morimos? Ah, era todo derecho, ¿no? Por aquí A ver, a ver Creeper No, 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 no Ok, pasa rápido, Fierce Está corriendo, corriendo, corriendo Ahí, está que explote la madera Explota ¿Qué es el cerdito? ¿Qué es el cerdito? Ay, el cerdito Afuera, afuera, afuera Aquí, aquí, franca Aquí Encontré carbón Encontré carbón Perfecto Son grandes, sapo Uy, pero no vi en nada Ah, pues igual era del lobo, eh Que había matado una oveja Y se ha quedado tan a gusto Cuidado con la araña, cuidado con la araña Ok, mejor hay que hacer herramientas, Fiercita A ver Nos regresamos, eh Hazme herramientas Que tengo que necesito comer Por dos Bueno, ¿alguien tenía algo que valía la pena? Yo tenía todas las armas Tenía todas las armas Pero de madera, ¿no? Sí, sí, sí Fiercita, ¿puedes hacer un cofre? No, no, no Uy, uy Ya me morí Ah, me morí, no manches Volviste a morir No No, no, no Antes de ir a por ellos Vamos corriendo, vamos corriendo Hay que conseguir las herramientas de piedra, ¿va? Sí, sí, sí Así ya estamos más seguros Es que hay un montón de esqueletos No puede ser, ya me bajaron media vida A ver Estos esqueletos Qué puntería Ay, esqueleto, hijo de tu mamá Me vas a matar No me vas a matar La vas a matar, perro Ay, no Quitamos esto ¿Sigues viva, Fiercita? Estoy aquí en un arbolito Uy, esqueleto Uy, esqueleto A ver Ah, me voy a hacer herramientas Ah, la barca me hace la barca Sí, sí, sí A ver, me estoy, me estoy siguiendo para abajo Ah Mándome la vida Listo ¿Dónde estás, Fiercita? ¿Sigues aquí? Aquí abajo con la mesa de craspeo ¿Tienes madera? Eh, estoy, estoy consiguiendo piedra ¿Te hago también herramientas de piedra a ti? Eh, está bien Vale, vale, le voy a conseguir herramientas de piedra Ok, puedes hacer la mesita Digo, eh El barquito ¿El barquito? Yo lo tengo, yo lo tengo listo ¿Puedo subir? Acabo de subir a nivel 1 de minería O sea, esto también es por nivel No, 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 no A ver, espérame, se ve Deja, llevo piedra, llevo piedra Al menos 3 Eh, vale ¡Uy, viene el cerdo! ¡Viene el cerdo! ¡Neo! ¡Viene el cerdo! ¡Ahí voy! Espera, espera ¡Piorcita! ¡Paciente, paciente, paciente! ¡Ahí voy! ¡Listo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Uy, viene el cerdo! ¿Y el barco? Ahí está ¡Uy, viene el cerdo! ¡Vamos! A ver, eh, ¿sabes? ¿Dónde estás? Estoy yendo hacia la luz Hacia la luz No, no vayas No, se fue Hacia la luz, ¿no? Sí ¿Qué es esto? Ah, es lava, es lava, Frank, es lava A ver Ah, nada más es lava Era por aquí adelantito, ¿no, Fiorcita? Tengo herramientas de piedra ya, eh Sí, mira, es por aquí adelantito Dime, dime tú ¡Neo, te veo! Ok, ok Sí, no sé si, no Ah, no sé si, pero te sigo un zombie y te sigue la de Narnia Listo, ya no me sigue nadie No, 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 me muero, me muero, me muero, neo, 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 neo Sube mi base, sube mi... ¡No! Ay, listo Ok, aquí hacemos... Creo que en tu base también hay problemas, así que tengo miedo de ir a tu base Ay, ya te vi Ay, aquí es... Listo, a ver Ah, me dejaron sola Me dejaron sola, me dejaron sola, me dejaron sola, wey ¿Y si hacemos aquí un cofre? ¿Safon, me ves? A ver... No, no, estamos cerca de donde Safon, yo iría primero para allá Ah, mira esa armita No, la daña, maldita bendita daña No... Listo, tengo herramientas de piedra A ver... Vale, me dais coordenadas, chicos Sí, 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 a ver... Kari, cúbreme, cúbreme La describo la coordenada Espérame, espérame, estoy cubriendo nada, estoy cubriendo nada ¿Estás escribiendo? Uy, a ver... Listo Ahí está Safon Pues aquí podremos hacer la base No sé, a mí me gusta A ver, entonces, la luz Safon era solo... Lava Es lava Entonces, antes de ir a mirar, antes de lo que sea, yo agarraría carne, chicos Agarraría mucha carne y ya de ahí... Ya... Ah, vienen, vienen Nos encerramos Está todo bien Si quieren hay cosas en el cofre A ver, voy a empezar ¿Estáis todos juntos? Eh... Sí, alguien murió, creo ¡Ay, wow! ¡No, no, no! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero un zombie! ¡Lol! ¡Ya lo vi, tiene espada! ¡Uy! ¡No, no, por ahí, no, por ahí, no! Uy, tengo, tengo dinero Por allá, por allá, por allá Ok, aquí tengo tus herramientas ¿Cuántas veces ya mueren? ¡Lol! Es que son muchos zombies No se puede sobrevivir aquí ¡Ay, ya está! Yo digo que hagamos una casa en las alturas, ¿no? ¿Cómo? Una casa en las alturas Sí, de ley ¡Uy, podemos hacer un castillito! Rodeado de lava y, no sé, de torres de defensa ¡Uy, quedaría súper bien! ¡Uy! Mente brillante, me gusta ¡Gusta, gusta, gusta! A ver ¡Súbete, súbete! ¡No más, ya no quiero! Lo bueno aquí es a dónde ¿Cómo llegamos? ¿En línea recta? ¡Facilísimo! Sí, en línea recta Cuidado, porque hay muchos ahogados por aquí Sí, sí, sí A ver ¡Ay, ni estos ahogados! ¡Espérame! ¡Estoy buggeada! ¡Estoy buggeada! ¡Estoy buggeada! ¡Ayúdame! ¡Gargué que me van a reventar a mí! ¡Tu bote, bebé! ¡Me buggea! ¡Tu bote, me buggea! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya me morí! Ok, bueno Se intentó Ahm Perdí todo No ¡Oh, voy! ¡Ah, ya voy! Si siguen todo derecho Deberían encontrar mis cosas Creo que debemos agarrar De punto de reunión Debemos agarrar El charco de lava ¡Toma chiquitos! ¡Toma chiquitos! ¡Toma chiquitos! ¡Toma chiquitos! ¡Toma chiquitos! Sí, sí, sí Son unos chiquitos ¡Ayúdame! Me quedé buggeado Ahí ya no Ahí ya sí ¡Uuuh! ¡Pinche zombi! ¿Era un ahogado bebé? ¡No, tiene! ¡Pero agarró! ¡No, agarró la espada de piedra! ¡What? No puede ser ¿Qué más murió? Alguien que se regrese por mí ¡Uy! No puedo, no puedo Tengo medio corazón ¡Ay, no! A ver, este son No, pero aquí Mi chiquito va a salir ¡Aaah! Te va persiguiendo un enano ¡Uy! ¡Me ayúdame! ¡Tengo media cora! ¡Uy! Yo tengo Menos 8 Yo tengo menos ¡Uy! ¡Ay, ey, ey! ¡Uy! A ver Escuché como un jabalí Yo no sé qué escuché ¡Uy! Creo que esto jamás Lo vamos a pasar en un video ¡No! Lo logré Ok Arriba la fe Si quieren tengo una base Ya tengo una base Ya tengo una base Yo estoy en una base también En las coordenadas Que me ha dicho Frank Ok, ah, entonces Estamos cerca Estás a fondo Nada más que dudo Que pueda salir de mi base A ver Yo lo único que necesitaría Serían herramientas Yo tengo Ah, pero no sé Cómo llegar ese a ti ¡Chicos! ¡Allá voy! ¡Ayúdeme! ¡Ay, esqueleto! A ver Aquí hay unas coordenadas Que me ha pasado Frank ¿En qué? En las coordenadas Ah, vale Ya sé dónde estás Estás por donde la rabín ¿No? Aquí, Fiercita No sé si es una rabín o un rabón No sé lo que es La rabín es donde está Que es una grieta Sí, ya, ya Pero acabo de hacer un agujero yo aquí Ayúdame a cubrir, Fiercita A ver si os veo Rápido, rápido, rápido Rápido ¡Rápido, que ahí viene el zombie! Ah, ok, ok Mira Ahí está Puertas Listo, hay que cerrar esto Creo que puedo llegar Listo, Fiercita Vale, yo estoy haciendo aquí Un agujero, chicos ¿Vale? Para todos Uy ¡Ah! ¡Jingo, mi madre me lanzó una flecha! Para que si hay problemas Os metéis aquí dentro, ¿vale? Ok, ok, ok Yo ya tengo aquí una base Yo ya tengo aquí una base Sí, estoy haciendo la grieta, ¿no? Yo estoy en frente de la grieta No lo sé ¡No puede ser! Ya me morí otra vez A ver, escribe tus coordenadas, Alon Porque no, no sé cuál Las que me has pasado tú Menos 199 65 Menos 47 Lo que arriba es lo que abajo, ¿vale? Cerca de donde me morí Hay cositas Están las herramientas Hay que el problema es que donde tú te moriste Estás al lado de ellos A ver... Rayos ¿En qué día estoy? Estoy... Ah, no sé No sé A ver... A ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué da miedo? A ver, ¿dónde estás? Aquí estás Corre, corre, Fiercita Necesitamos comida Me bajan mucho los muslitos ¿Estás presionando chips, Zafont? Porque no te veo No, 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 no Ay, ya vi tu base, Zafont Creo ¿La has visto? ¿La has visto? Creo que sí Estoy haciendo un agujero aquí Ah, no olvídalo Es una base hacia arriba No es A ver, voy a hacer... Voy a hacer una... Un para arriba, ¿vale? Voy a hacer un para arriba De tierra Para que veáis Sí, sí, sí Uy No sé si lo vais a ver Ábreme la puerta Cierra Ok, ok Hay que tapar aquí Hay que tapar aquí Fiercita, tapa A ver, si veis una torre de lava Hay de lava De tierra, me avisáis Un eneno Cierra, cierra, cierra Fiercita, cierra Vale, 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 Zafont Fiercita, cierra Dale, dale, dale Es que... Dale, Fiercita Me va a matar, me va a matar Güey, ya me mató a mí Rayos Estamos pillando como campeones Neo, ¿eh? Déjame te lo digo ¿Cuántos retos ya irán? Estás pillando a tope Zafont, no encuentro Veo un lugar donde están Muere y muere Fiercita y Neo Pero no sé si es Por ahí la base A ver Por ahí tenemos una minibase Digo, si quieren No, porque Ah, hay un esqueleto Vale, bueno, oye Un esqueleto ¿Ves un esqueleto Que está encima de la grava? ¿Encima de qué? ¿De grava? ¿Estás en el río? Sí, por el río Y por la ravina Vale Pues entonces Estás cerca de mí Si tienes que estar viendo Una torre enorme De tierra ¿Qué he hecho? De uno por uno Yo veo un camino de madera ¿No es ese? Pero estás en las... Madera no ¿Estás en las coordenadas Que te he dicho? A ver Te he dicho Escribir Eh... Menos 197 67 66 Uy Vamos Uh, genial No, no, no 66 No, menos 45 Se perdieron nuestras cosas Fiercita Chicos, me hacen una bajada cómoda Listo Ahí está Frank Por fin Necesitamos madera Madera tengo... Ahí están las coordenadas Chicos, las coordenadas ¿Qué pasos las has escrito? Ok Voy a tratar de... No, 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 no No, no Uy ¿Cómo se metió el creeper? ¿Qué culpa va a ser mía? ¿Qué culpa va a ser mía? A ver, pero primero Culpa va a ser culpables Ayúdeme Ayúdeme Samfón, ¿te parece bien Si nos juntamos En el charco de lava? Sí, por favor Vale, está aquí en la... Pero te lo digo Porque aquí tengo la... Dios Ayúdeme Ay, que... Igual no me parece... Te vi morir Igual no me parece buena idea Lo de la lava, eh Yo aquí estoy muy angustito, eh También te lo digo Tengo tus casas, Frank Ok, a ver, ¿dónde estás a fondo? Es... Os he escrito las coordenadas Ah... Ayúdeme 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 Tan es verde Tan es verde Buenísima Ok, ah... Rayos, es que hay un esqueleto ahí ¿Qué puntería tienen esos esqueletos? No es normal Janine y yo en el counterman Ayúdeme 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 Estoy haciendo una barca Rayos, eso es muy difícil Acá estoy Ayúdeme A ver... ¿Dónde vas esto? A nadar Que como cuchu Cientas barcas Oye Y hemos dejado estacionados Todos los vehículos Y te quedan Nos regresamos uno Yo a lo tonto Yo a lo tonto Me acabo de hacer un piso De soltero Que flipas No vamos Corre, corre, corre No es ustedes Pero yo me voy a quedar aquí En el cielo Queremos ir al cielo No, sí, al cielo Ya habéis ido unas cuantas veces Ratones Al cielo Al infierno De todos lados De los que pueda ir ¿Cuántas veces? Yo lo que necesito es un pico tío Lo que pasa es que no puedo salir de aquí Pero un pico me vendría... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Hija de tu madre! ¡Hija de tu madre! ¡Hija de tu madre! Yendo al agua recién. Uy. Ok, si quieren aquí ya tengo una minivase. ¡Neo! 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 ¡Dale maderas! ¡Quiero subir! ¡Neo! ¡Quiero subir! Ok, a ver. ¡Toma! 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 Ahí está. Sube, sube, sube. Estoy donde el charco de la base. Ahí está. Estamos cerca, ¿eh? Mira, ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita base! ¡Ah! ¡Ya vi dónde estás! ¡Ya vi dónde estás! A ver, me llevo a los chicos, me llevo a los chicos, ¿vale? ¿Las visto? ¿Las visto? Sí, sí, sí. Ya sé dónde estás, ya sé dónde estás. Yo no. ¿Has visto qué? Es que me he hecho una base aquí que flipas, ¿eh? Es perfecta. Ah. ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¡Oh, cuidado! ¡Neo! ¡Quiero subir! ¡Neo! ¿Qué pasa? A ver. ¡Ya lo subí! A ver. Listo. ¿Qué? Cuidado con ese esqueleto, Frank. Os espero aquí, chicos, en el pisito, ¿vale? Está... ¡Cuidado! Hace un poco de frío, también te lo digo, pero no se está mal, ¿eh? Ok. No, no, no. ¡Ya se subió el esqueleto! Cuidado, cuidado, fiersito. ¡Pégale! ¡Dale! ¡Uy! Ahí está. ¡No me dejen vendido con el esqueleto, por favor! ¡Dale! 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 Solo es uno. ¡Ay, muy bien! ¡Uy! ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Tengo medio. ¡Venga, venga, venga, sígueme, 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 ¿me ven? ¡Corre, corre! Sí, te veo, te veo, te veo. ¡No! Ok, vamos, Frank, ¡corre! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Cernita, por Dios! ¡Ay, ya! Ok, te sigo. A ver. Ok, está el cerdito otra vez, ¿eh? Tengo medio en irme solita, ¿eh? No, no vienes detrás de nosotros. ¡Ah, ya vi la torre de piedra! ¡Venme morirme! Hay un esqueleto ahí, hay un esqueleto ahí. ¿Dónde? ¡Uy, cuidado, va por ti! ¡Hay dos esqueletos que van a por mí! ¡Ay, ay, 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 listo! Ah, eh, Zafonte está ahí, en la torre de piedra. Yo estoy en mi... De, perdón. En la torre de tierra, sí, sí, sí. De tierra, uy, no puede ser. ¡No, ya me mató! Ven, Neo, te espero. Ah, es que es imposible. Ya, ya, no te acompaño. Porre, Neo, te espero, te espero, te espero. Voy en, voy en el bote, voy en el bote, voy en el bote. Ok, ok. Aprovechando que acabo de llegar nadie. Ya vi dónde está la base de Zafonte. Creo que pudiera. A ver. A ver, Fiorcita, ya te vi. Ah, ya vi. Estás ahí. Espera. Es la mejor base que veréis en la vida. ¡Vámonos! Ay, ¿cómo me subo? Ahí está. ¡Listo! ¿Y si rodeamos toda la wea? Rayos, es que esto está muy difícil. Ay, ¿qué pasó? Uy. ¡No te subiste a la tira! Esto está súper fácil. Está tirado, hombre. A ver, Fiorcita, sal de ahí. Le debíamos de llevar madera. Le debíamos de llevar madera. Yo estoy muy bien, Age. Yo estoy muy a gustito. En mi pisito. ¡Ahí vienen los creepers! ¡No, carajo! ¡Ya está ahí! No, chinga, tu madre. ¿Qué es el hijo de tu madre? ¿Cuántas veces habéis pillado? Ya perdí la cuenta. No, creo que... Voy por la cuarta o la quinta. Neo, ¿dónde estás, Neo? Aquí delantito, aquí delantito. Mira, voy a ser inteligente. ¿Sabes algo? Me voy en dirección hacia tu lugar. Siempre voy por el mismo lugar donde están todos los bichos. Claro, tú ve directo. Tú ve directo a mis coordenadas. Ahí voy, Zafont. Ven directo a mí. Es que hay un montón de esqueletos y tienen una gran puntería. ¿Y te encuentras que todos tienen el arco encantado, man? ¿Sí? Escuchad, en cuanto estéis llegando me avisáis y yo os abro la puerta. Ok, ok, ok. Yo ya casi llego, Zafont. Pero prepárate para hacer nada rápido porque voy a ir con una fiesta. ¡Veo, veo, 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 veo! ¡Zafont, Zafont, Zafont, Zafont! ¡Ábreme, ábreme! ¡Ábreme, Zafont, ábreme por dos! A ver, ah, abre. Está abierto, está abierto, está abierto. ¡Ah! ¡Ah, auxilio! ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Listo! ¡No los veo! ¡Ayúdenme! Lado bueno, ya tenemos mesa de crafteo. ¿Tiene madera? ¿Alguien tiene madera? No, yo no tengo nada de madera. Si no me hubiera hecho ya el pico. Ok, ok. Yo, yo estoy afuera, talando madera. Ahí está. ¡Uy! ¡Nos la juguéis, eh! ¡Nos la juguéis! Se olvidaron de mí, ¿verdad? ¡Listo! ¡No, no! ¡Pues estamos esperando que vengas! ¡Es que no sé dónde está! ¡Donde hay una torre gigante de tierra! ¡Uy, no venías con él, tú! Sí, venía detrás de mí. Que yo me acuerdo. Madre mía, Luzia. ¡Listo! Madre mía, Fiorcita, eh. ¿Cómo las lía? ¡Cuidado, cuidado! ¡Franc, frank, frank! ¡Franc, 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 frank! ¡Se va a meter! ¡Zafón, zafón! ¡No! ¡Uy, ¿qué se me hace? ¡Se metió! ¡Pero ¿Cómo la abrís? ¡Abráme! Entra, 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 entra. ¡iędzy ¡Listo! Ok, ok. A ver, tengo un pico, tengo un pico. Pico, 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 pico. Pico, pico, pico. Reunión, reunión, reunión. Vamos a abrazarnos todos. Es un momento difícil. Yo quiero un abrazo. Un momento abrazumado. ¡No, no, no! ¡Mira esa fuera, Karim! ¡No, mira esa fuera! Tú abrázanos. Vamos a darnos calor. Uy, calorcito. Necesitamos conseguir un madera, ¿no? Para un cofre. Sí, madera y... Antorchas. Antorchitas, antorchitas. Luz, luz. A partir de aquí, nuestro imperio empieza aquí, chicos. Ya estamos a salvo. Y ya de aquí vamos a, no sé, fundar el éxito. Sí, claro que sí. Y aquí, Apple, hay que montar. A ver... La NASA, mira, tú montas Apple, yo monto la NASA. ¿Alguien necesita un pico? Yo monto mi casita. Tengo un pico, tengo un pico. Yo, 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 yo. Toma, toma, toma. Ahí está. Listo. Uy, se escuchan los ahogados. Necesito palos, dame palos. Sí, sí, están ahogadísimos. A ver, a ver, uy. Ahí está, son los únicos que tengo. Mmm... Sé que es un gasto innecesario, pero por tener un orden, que luego me estres. Vamos a ir dejando cosas de aquí. Oh, sí, sí, es buena idea, buena idea. Ay, Dios mío, qué estrejo esto. No, no hay barajoma, no hay barajoma aquí, Dios mío. Que yo sepa, ¿no? Un set home. Vamos a necesitar comida. No, podemos vivir de hierba, Neo. No está prohibido el set home. Oye, es cierto, podríamos intentar plantar. Podríamos intentar plantar. Ayuda. Podríamos intentar plantar. A ver, voy a subir a ver si encuentro algo interesante. A ver. Gary, ven, acompáñame. Espero no morir. Neo, no te la juegues, no te la juegues. Ah, viene el ahogado. Pero no me abandones. No. Ok, a ver, creo que puedo encontrar hierbita. No, no lo dejas entrar. Me pega a mí, me pega a mí, me pega a mí. Tranqui, 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 tranqui. Viene otro, viene otro. Creeper, Creeper, atrás de ti. ¿Qué haces eso? Aaaaaah. Pues nada, Fiosita, a pillar. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí cierra. Rayos. Punto positivo, conseguí cinco de carne. Punto negativo, Fiosita ha vuelto a pillar. Ya no quiero seguir. ¿No puede ser? ¿Me encontró otro jefe cerdo? Ya no quiero, chico. ¿Cómo, cómo? ¿Me encontró otro jefe cerdo? Uy. No puede ser. Espérate, que va a estar lleno de puercos esto. Uy. Está atento cuando te digan abre. Estoy a punto de morir, estoy a punto de morir. Hazte una pala y abre cuando te digan abre. Tranqui, tranqui. Lo tengo controlado. Ahora voy a tratar de construir un poco de madera. Al menos hacemos carbón vegetal. Creo que yo les consigo semillas, les consigo semillas. Vale, no os la juguéis, ¿vale? Nada. En cuanto tengáis problemas, volvéis. Alguien que quiera morir por mí. Yo tengo muchos problemas. Pues ve, vuelve, vuelve. Mira, en lugar de irnos por donde siempre nos sigamos, vete más a la derecha. Para que vengas en línea recta. En línea recta no hay tanto mob. No sale ninguna semilla. Oh, genial, tengo una, tengo una. Ya podemos plantar, dos. Abro. Abre, entra. Por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ufa. No creo llegar, Safán. Aquí. A ver. Ah. Listo, listo. ¿Has entrado? Bien, bien, bien. A ver, voy a hacer un horno. Rayos, no. No. Pero, ¿qué festival es este, colega? De zombies. A ver si... Hombre, carne podrida, carne podrida no nos va a faltar, eh. También te lo digo. Ah, comida. Comida. Yo tengo semillitas. Podremos hacer una última. Al menos para curar la vida que vamos perdiendo. Eso sí. A ver, eh... No sé si llegue. Por favor, Neo. Oh. Lol. Ok. Eh... No. No os vayáis lejos solos. No os vayáis lejos solos. Yo ya soy súper lejos. Ya tengo un torches. Neo está en el end, ya. Creo que... Creo que ya me perdí. ¡No! Ya, me morí. Espera. ¿Cómo va? Vale, vale. Pues, Neo, ¿te recojo? Te recojo. ¿Estás aquí? ¿Te moriste? Hola, ¿cuánto dinero hay aquí? No, todavía no llego. Te espero, te espero. A ver, eh... Sí. ¿Dónde estás? Yo llegué a... Yo llegué a... Yo llegué a... Yo estoy arriba de las... De los árboles, sí. Ah, ok. Fiorcita, hay que llevar, este... Semillas para cultivar. A ver, ocupo. Hasta lleva una pala, man. Para poder entrar y salir rápido. Tienes madera, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí traje madera. Estoy haciendo carbón vegetal. Vale, grande. Uy, qué buena. Estamos a tope, eh. Lo tenemos todo controlado. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Neo, ¿dónde estás? Neo, ¿dónde estás? Muy bien, Franco. Vamos, vamos, vamos. Sube, mira para arriba, mira para arriba. Mira arriba, mira arriba. ¿Dios? Los árboles. ¿Me estás hablando? Espera, mi niño, estoy atrás tuyo. Corre, corre, corre. Espérate. ¿Tienes bloqueo contra los zombis? Pero el pelérico... No, para, hay un creeper, man. Corre, 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 firecita. Listo, estoy aquí, mira. Ah, ya, ya te fuiste para allá. Chicos. Ok, reconga semillas, 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 semillas. Mande. Estamos a salvo, estamos a salvo. Tengo una azada. Uy, tengo semillas, tengo dos, tengo dos. Ok, tú, tú te encargas de conseguir madera. Besa, Juan. No, si tengo la azada, con esto voy a matar a todos los mobs. Va, va, va. Tú... Yo le sabía si me abren la puerta. No se necesita nada más. Le sabía si me abren la puerta. Le sabía si me abren la puerta. Le sabía si me abren la puerta. Está abierta, ahora mismo está abierta, fiosita. Ah, creo que ya me perdí. Frank, Frank, si puedes iluminar un poco por fuera, ¿puedes? Oh, sí, sí, sí. Estoy reperdido. Karina, no te perdí mentiras, no te perdí mentiras. Estoy aquí atrás de ustedes. No se me da cuenta. Sí, 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 te vi, sí, te vi. Frank, toma, tengo algo para ti. ¿Qué tienes, qué tienes, qué tienes? Ok, estoy reperdido. Te voy a robar el pico. Uh, clase, grande, grande. Uh, genial. Te recuerdo, te grito abre, abres. Listo, listo, listo. Abranme, abranme. Uxili. Está bien, está bien. Corre, 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 corre. Corre, corre, no te cubro, te cubro, te cubro. Ay, pero espérate, es un esqueleto, eso yo no le entro. Listo, 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 listo. ¿Alguien tiene un pico o algo? Soy un macho. Yo robé un pico de adentro. Toma. A ver, aquí estoy. Por tu grande hazaña te regalo. Digo, digo, arbolitos. No, pero yo quiero un pico. ¿Te da un pico, ratón? Ah, sí, sí. ¿Tienes madera, Neo? Neo, ¿tienes madera? ¿Tienes madera? La madera que yo agarré la puse para subirme a los árboles, Neo. Tengo algo mejor. Tengo un arbolito. Listo. Esperemos que crezca. Tengo un arbolito. Ay, listo. Bueno, 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 bueno. Sí puede crecer aquí. Tenemos hasta plantas, tío. Tenemos hasta plantas. Ya, ya, ya. Esto ya easy peasy. Fácil. Le hablamos a los de Ternal, le digo, oye, ¿no puede ser algo más difícil? ¿Te imaginas? Ej, el señor de Ternal, si está viendo el video por favor. Uy, encontré carbón, carbón, carbón. Uy, títate, 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 títate. Tiene un pico de piedra, ¿no? Sí, sí, sí. a mí ponerme un dragón ponerme un algo que sea interesante que aparezcan como zombies esto que es esto ya está tío este es el que se van a cargar de aquí ahora la exploración y el rescate de los muertos me das la sala te doy carbón perfecto ahí no se puede plantar hacemos un abajo necesitamos agua necesitamos agua y si no podemos a ir ok por abajo que hay una mina una mina así vale vale yo yo me encargo yo soy aquí el minero pónganme la música el rubio es oh yeah pero podemos flotar las vallas de este es el ADN o es el ADN diamante diamante ok ok tenemos este tenemos vallas dulces aquí miren plantando vale pues ya está ya estamos a salvo con las vallas dulces el en el mundo que tienen vallas con más no pero no se van a tomar en tanto los estipos no la niña está de comiendo esta zona lisa era un nuevo lisa ya la demanda de un problema que no tengo tiene seguido test eso fue un pic el cual era una anto una una tosita para mí no estaría mal a bb no te que en mí en lo que no me lo que yo es el único Para que llevese la manita Ahí le llevas una a Neo ¿Pueden alumbrar? Lleva una torcha a la segunda mano Hay que economizar La situación está muy dura Eh, carbón gratis, carbón gratis, chicos Uh, date, date, date Pícalo en lo que yo voy a poner A ver, a ver, aquí estoy No, mi antorcha, ahí está Rayos, es que yo no tengo activado eso La voy a poner y la voy a equipar Actívalo, activan a mí No tengo, lo tengo activado Uy, a ustedes de la nada no le bajan los FPS Uy, a mí ya se... Uh, hierro, 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 hierro Es mío Uh, aléjense Tiene piedra, lamento, tiene piedra Rayos, me lo quitaron ¿Quién? Ah, yo A ver, y alguien me acompaña afuera Para conseguir más, ¿cómo se dice? ¿Madera? ¿Madera? Sí Vale, si te habéis tú con él, ya estoy con Neo Yo aquí me no ¿No estás loco? Aquí estoy bien No, no, no Yo también aquí estoy bien Vale, me voy solo, no hay problema Al cabo que nadie que dañe Ah, salió en primer pico Fiorcita, escucha Escúchame, escúchame Ve con Neo, ve con Neo Eh, yo ya no tengo pico Necesito madera Vale, ven, venid, venid Venid los dos A ver, ahí voy Yo tampoco tengo armas Si me da un arma yo me voy Ah, acá tengo palitos Yo me hago un arma Yo quiero palitos Ah, genial, me robo dos Toma Neo, toma A ver Quema, quema con Frank Quema con Frank Yo voy con Frank Ese soy yo Bob Esponja, pantalones valientes Diosito va conmigo ¿Dónde estás, Frank? ¿Dónde estás, Frank? Eh, arriba Arriba de la casa Estoy peleándome aquí con todos Ven aquí, ven aquí araña Ven aquí, ¿quién eres tú para ir contra mí? ¿Alguien quiere venir a minar? Ay, tú eres Pero tú no, esqueleto Yo le dije a la araña Uh, mata a los esqueletos Mata a los esqueletos Por el polvo de huevo Vale, Frank, una cosa Uno protege Oh, ¿por qué dejaron abierta la casa? Neo, ayúdame Estoy abajo, estoy abajo Chicos, chicos, si pueden subir No salen un favor A ver, yo voy de nuevo para... No, estoy matando a un zombie Estoy matando a un zombie Estoy matando a un zombie Ahí voy, ahí voy, Florcita Ah, me da un corazón, un corazón Tranquila, tranquila Listo No, cierre, cierre Cierre, cierre, cierre Me ha caído la flecha de Frank La flecha de Frank me ha caído A mí, qué asqueroso es Esa flecha tenía mi nombre Pero gracias, Afon Gracias por recibirla Me ha caído, amigo Ok, mejor Es mejor tener el cerrado No me interesa esa flecha Listo Cari, con permiso Gracias Es que por aquí está el cerdito Por eso, este... Oh, ¿me das carne podrida? Por favor Provecho No, me la... Me quitaste todo Ahí está, tengo Ya no hay más comida Me duele la escasez en comida Ahí está Oh Si vieron la carne... La carne podrida me dio este... Muslitos normales No de los... ¿Qué cosa, Afon? Que no se puede hacer TPA No No, tengo una idea Tengo una idea Por aquí podríamos... Afon, uy Luego, ¿cómo regresas? Listo A ver Hice aquí un hoyito Para poder pegarle a los mobs Ahm... Tienen una... ¿Qué capa? Estoy en la... F mi pico Tengo otra pico Voy en la capa 34 Zafon, ¿cómo vas? Dínes de qué me vas Estoy... Estoy yendo Pero no me acuerdo De cómo me vas Zafon quiere que no había muerto, eh Zafon quiere que no había muerto, eh ¿Tienes comida, Zafon? Puedo intentar ir Pero voy a ocupar comida Porque me van a matar No, no, no tengo nada Que voy a tener Si voy vacío Uy, cuidado Aquí afuera Que hay un esqueleto Full, este... Full armadura Con... Arco encantado Estoy llegando, estoy llegando Estoy cerca, Zafon Te puedo ayudar Chico, chico Que alguien esté para abrir la puerta, Zafon Sí, aquí estoy A ver Eh, no te veo Estoy llegando, estoy llegando Estoy aquí Ve, ve Veía como otro brazo No sabía de quién Ah, aquí estás Entra Listo, mira Deberíamos de hacer una puerta A ver, voy a intentar Vale Las puertas las rompen los zombies, ¿no? Eh, no lo sé ¡Eh, no lo sé! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No me proponé! ¡No lo juro! Uy Ahm Uy Listo ¡Uy! ¡Oro! 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 ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah! Listo ¡Ah, yo puse hierro arriba! ¡Uy! ¡Ayuda, no me ayuda! ¡No! ¡Tengo un pico de hierro! ¡F! ¡He muerto yo también! ¡No sabes! ¡Fran, sube! ¡Fran, sube! ¡Fran, sube! ¡Fran, sube! Cuidado, hay un zombie dentro de la casa ¡Por eso digo, Frank, sube, porque arriba está el hierro! Eh, voy aquí adelante, Zafon ¿Me ves? ¡Clari! Sí, te veo Pon a cocinar el hierro Pon a cocinar el hierro ¡Arriba está el zombie! ¿Cómo lo voy a cocinar? Mátalo solamente Agarrate agua más Eso es el zombie Sí ¿Tú estás loco? Deberíamos de buscar bellas luces ¿No? ¿Por dónde? ¿Por ahí? Neo, 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 en esta dirección, recto Ah, ok, ok A ver, sigue Cuidado que hay esqueletos, eh Ah, tío, los perros, los perros Los perros matan al esqueleto Se lo han cargado Uy, genial Uh, flecha, flecha, gratis Eh, Perty, hablando de eso Creo que yo tengo huesos ¿Y si domesticamos a un perro? Eh, que se ponía la batalla por nosotros Es con huesos o con chuletas Con huesos, con huesos No creo que duro mucho, pero Ahí está ¿Y el hierro? A ver, eh, ok, llegué ¿Quién se llevó el hierro? No me digan que se murieron con el hierro, chicos No, no, no Uy Me he muerto yo con el hierro ¿Y el hierro? ¿Qué puede cocinar? Me he muerto yo con el hierro Nooo ¿Te lo pierdo? Desapareció el hierro Nooo ¿Se pierde? ¿Me dan palitos? ¿Desaparece? Sí, desaparece ¿Me dan palitos, 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 palitos? ¿Qué decís? O sea, todo mi luz desaparece Creo que sí Sí, de abajo hay oro De abajo hay oro Ah, no, pero el oro no es prioridad A ver, pero si yo muero ahorita Chicos, chicos ¿Qué pasó? Tiempo, tiempo Si yo muero, ¿se pierde todo? Sí ¿No se pierde con el inventario? Sí, después de un rato, sí O sea, tarda un tiempo en desaparecer Ya, pero Tus cosas están aquí Yo he muerto hace un minuto Sí, desaparece rápido No sé cuánto tarda Yo que sepa, desaparecen rápido Desaparecen rápido Sí, porque conmigo llegamos donde morimos Y yo no veo nada Sí, lo mío desapareció instantáneo Es como que muere Un, dos, tres, cuatro, cinco y A ver Cari, cuando bajes me puedes traer ¿Dónde se me está? Eh... Antorchas, por favor Ya estoy aquí Ya estoy aquí O sube por antorchas O que alguien nos traiga porque ya no tengo antorchas No hay madera No hay madera No hay madera Reyes Ok Miren, estoy haciendo una salidita ¿Capa 11? Sí, seguro Sí, sí, capa 11 Ahí está Neo, ven Esa es tu capa Uy Mi capa Este me encamina Y encuentro Antigiamantes A ver Yo ahorita Ahí voy Esperen tantito Estoy arreglando aquí Y voy a poner ¿Tienes tierra, Zafon? Carbo ¿Cuál es la actualidad? Tierra no ¿Tierra no? Ok Bajen antorchas, bajen antorchas, bajen antorchas Tengo una antorcha Bajen una más Baja otra cinco Que no hay, que no hay madera Yo tengo palitos Los dejo aquí ¿Creen poder salir a por madera? No Eh, la verdad es que no ¿Dónde me da miedo a durar las noches aquí? Creo que es el verde A ver, dame, Neo ¿Dónde? Dame palos, dame palos, Neo Si puedes Ah, toma Voy a intentar conseguir cositas Uh, perfecto Uh, si encontraste hierro, perfecto Ve y haz un pico de aire ¿No sería prioridad la armadura? ¿O primero el pico? Eh, primero el pico Para sacar oro Ah, ok, ok Y también podemos hacer manzanas doradas Eso sería muy broken Uh, sí Vamos, vamos Estoy haciendo una salidita para arriba Para ver si podemos conseguir más cosas Hola, Gary Eh, se me lia Allí hay antor... ¿Viste? Allí hay carbón Sí, sí, sí Me cansé de picar carbón ¿A la razón? La mayoría Siguiera sigue picando Ah, me olvidé Me olvidé Me olvidé que acá tengo palitos Toma, Gary Acá tengo antor Jajaja Dame, dame, dame Ok, voy a hacer cultivos Zona de cultivos Gracias A ver Prendanme el horno y ténganmelo listo Que voy a subir Uy Va, 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 va Ahí va la máquina de bebés La máquina Ok Eh, se dice en una sonapa Todos ok Jajaja ¿Qué cosa es que me has dado? ¡Sofo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tranquilos Se fue por Neo Las cosas, las cosas Recógelas Recógelas Le dan un espadazo en el lomo a Neo Pensándome que... Lo mandaron al lobby No, el zombie lo mató El zombie lo mató No, el zombie lo mató Pero yo le metí un hachazo En el cuello Que flipa Recoge mis cosas a fondo Por favor No las pierdas Las tengo, las tengo Ok, ok, ok Las tengo Voy de nuevo Voy de nuevo ¿Cuándo te sigas significando? No, no, no se pega Niño malo No, no, no Me he asustado 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 Escusas No, no, no Mis cosas Pobre Uy, ya voy a llegar Si están yendo, ¿no? Por las cosas de Neo Creo que ya las recogí Vale, vale, vale Perfecto Uy, listo Ya llegué A ver Man, ya he rompido Dos picos de piedra Buscando esto Mis cosas Mis cosas, Zafon Ya estoy de nuevo aquí Y las tienes Las tienes en el cofre ¿Tenía un buen de piedra? Ahí está mi asada Bueno, tus cosas Entre comillas Tus cosas entre comillas Que la asada era mía, ¿eh? ¿Tienes las semillitas? La asada maldita Si no la tienes Zafon Te hace morir Está todo, está todo A ver Ah, ok, ok Voy a plantar Estaba haciendo una zona para plantar Ok, ok Vale Listo Listo, acá listo ¿Me ayudan? Estoy de aquí afuera Creo que deberíamos de organizar Una Una exploración Para ir por comida O algo Porque Este ritmo me voy a quedar seco Por dos Uy, no, no Ya me morí Es que estoy intentando hacer Como una zona Para cultivar No sé si tengan mis cosas Ah, ¿qué? ¿Otra vez? Me hubiera hecho el... Esa asada sí está maldita Vamos, vamos Vamos a sacar oro Vamos a sacar oro Estoy intentando conseguir Estoy intentando conseguir tus cosas, Neo Ok, ok, ok Pero no sé si voy a poder, eh Ah, ok Tranquilo, voy para allá Uy, no puede ser Uy, ¿qué pasó aquí? Vale, las tengo, las tengo Ese cerdo Ese cerdo me da un buen delay Verdad que De momento Hay un... Cuidado, cuidado A ver Ah, ahí está Muchos miles son bien O sea, con cuidado Ahí está Por fin llegó Listo Ahí está A ver, aquí hay un buen acuático Un acuático Listo, ya Ok Ya llegué de nuevo Uy, tiene una concha Uh, genial Hierro Hierro Vamos a ver No, ¿quién quiere ir a minar conmigo? Vamos, este Neo Tú eres el rey de los diamantes Uy, acabo ¡Ay! ¿Qué pasó? Ay, el mini zombie El mini zombie No Qué buena Bueno Neo es el rey de los diamantes Y de pillamiento, eh De las dos cosas Ya ni me digas Hago lo que puedo ¡Ah! ¡Miniogado! Saca tu madre Saca tu madre Ayúdeme ¡Ay! Pero es que no puedo No puedo Tirar el golpe Sin pegarte a ti Déjame que el mini zombie Pita chiquitito Tú estás enorme ¡Ay! ¿Para qué salí? ¿Para qué salí? ¿Otra vez este cerdito? Estaba muy bien Estaba muy bien a ver Te recuerdo que no estamos en el 1-8 Quiero de pegarle en tú Uy, qué Esqueleto 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 Ahí está Ya llegué, ya llegué Ah, listo Otra vez Tenía dos corazones Ahora me quedé en uno y medio Yo tengo uno ¿Tienes comida? ¿Tienes comida de zombie? Seguramente no No, no, no No tengo nada Alguien que tenga comida de zombie A ver, aquí Yo tengo tres Dame, dame, dame Ay, ¿por qué corrí? Ahí hay carne de zombie Agarré, agarré, agarré ¿Tú necesitas, Frank? Toma Listo Ok, aquí tenemos una minibus Uy, ahí está Ok, podemos poner tierra aquí Y hacer una zona de cultivos Vale No sé qué piensa A ver Frank, Frank, tienes un creeper en la espalda ¿Alguien tiene un palito? ¿Un palito? A ver ¿Un palito? Toma A ver, aquí Uy, con eso Te doy dos Ah, te doy dos Te doy dos Toma, toma, toma Ahí está ¿Desaparecieron? Y quiero salir por vallas Por vallas Por vallas Uy, es difícil, pero Si quieres, yo no Yo se mando Gracias Es que está muy peligroso Ya morí demasiado ¿Alguien puede encantar un perro con un hueso o algo, por favor? No hay huesos ¿Alguien se murió con los huesos? A ver, Neo Neo, nunca se muere lo suficiente Uy, cuidado que viene un creeper A ver Bueno, veo que se ocupa alguien con los pantalones bien puestos Ya salgo yo En tres fuerzas no de vida A ver A ver Voy a por madera, chicos Me la juego, ¿vale? Hay un esqueleto Voy a morir No tengo una importante Bueno, tengo una pancha Ánimo, ánimo Pero cuánto bicho hay por aquí, dios Listo, ya está la zona de cultivos Tengo el perro tras el lobo Vale, tengo más madera, ¿eh? Uy, ya Esta zona de cultivos va a quedar Ni se imaginan Listo Mira, vengan, vengan Ah, ya la viste, Fiorcita Atrás de ti La zona de cultivos Con un cultivo No Ah, no Ese no era Listo Mamón No, no, no Cierren, cierren, cierren Ahí está Listo Oye, lo podemos matar Lo podemos matar Vas a decir que no hay ninguna valla Dios Un pollo Yo no encontré Cuando estuve buscando ¿Alguien tiene uno de piedra? Una piedra Piedra Hay mucha en el cofre Eh, no Me la llevé toda Con esa Ahí está Gracias Lo podemos matar, ¿no? Porque todos tienen varios stacks ¿En serio? No Sí, sí, sí Un con tres vallas Rico Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico Listo, espada Alguien te Fiorcita tiene No, salvo Por favor Dale, dale Fiorcita Uy Oh, lo matamos Me la estaba jugando ahí Oh, miren, miren Oh, genial Tengo, tengo chones Genial Tengo chones No, no, no Fiorcita, Fiorcita No No, no No, no No, no No se esperen por los chones Ahorita vamos a trabajar Para que todos tengamos chones Fiorcita, Fiorcita Tranquila Que son chones Que son chones Los pantalones Los pantalones No, no te voy a peguer Sentí tus intenciones Ven, me estaba yendo No, no, no No, no No quiero morir No quiero morir Me rehúso a morir Me rehúso a morir Tenías un pico de hierro Y bien, pues esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de dejar un buen like Y de compartir este video con todos sus amigos Nos veremos en un próximo capítulo Así que Díganlo todos juntos Hasta la próxima Adiós Chao Adiós 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 Adiós